Street Melody Tour, Sony Dice, Around the World Convirtiendo nuestras ideas en nuestros conciertos Nada tienes que decir de ser algo Como sacas de aquí y a ver me das un chance Amenazándome así Y a ver me das un chance Dime si, o cuando quieras como salgas de aquí Deja de estar amenazándome así Buscando en que forma otra nota sentir Acostumbrándonos a otro ritmo Que das un chance, te vas a arrepentir No me lo tienes que decir Que das un chance, si se va a repetir Nada tienes que decir de ser Tienes que seguir, montándote aquí No me tienes que fingir Cuando haces así Tú me dirás que eres otra diciéndome otro nombre Botando el humo lento, sin hablar voy tocando Siento que tiemblas cuando voy traspidiéndote algo Everybody put your hands in the air Brasil, Argentina, España Levanta la mano Venezuela Cerebran y esperar Around the World Como salgas de aquí y a ver me das un chance Twitter, nice, la melodía Amenazándome así Hasta el final me das un chance Chance de tocarte sin hablar Y que no pudiste conversar Despacio y voy por tu cintura ya Siento que tiemblas sin quitarte nada Estarás loca que alguien te tire en un sofá Ese soy yo comiéndote en la oscuridad Hasta el final, tú y yo nada más Voy transcribiéndote algo Me das un chance Te vas a arrepentir No me lo tienes que decir Me das un chance Si se va a repetir Nada tienes que decir Miami 305 Como salgas de aquí Street Melody Tour Estás penazándome así Europa Nadie Tras notas de aquí Acostumbrándonos Cuando quieras Como salgas de aquí Amenazándome así Buscando Que forma otra notas en ti Estás poniéndonos A otro ritmo Si a mí y a ver me das un chance Si a mí y a ver me das un chance Ya sé de tocarte sin hablar Y que no pudiste conversar Despacio y voy por tu cintura ya Siento que tiemblas sin quitarte nada Estás loca que alguien te tire en un sofá Y ese soy yo comiéndote en la oscuridad Hasta el final Tú y yo nada más Voy transcribiéndote algo Tony Dice Street Melody Inc We are still here My new Twitter Dice La Melodía Síganos Nosotros administramos nuestra libertad La Melodía es de la calle Follow us Let's show the world who we are Flowhop.net Ole Y nuestro tercer álbum Daré el de lo original We are the most wanted 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 We are the most wanted